Muy buenas y bienvenidos a otro nuevo vídeo. En esta ocasión os vamos a enseñar el unboxing de Ix a Wonderful World. Es un juego de 1 a 5 jugadores, 45 minutos dura aproximadamente la partida y es para 14 años o más. Es de Frederick Gerard y está ilustrado por Anthony Ward. Nos lo trae en nuestro idioma Transhings Games. Vamos a abrirlo. Lo primero que nos vamos a encontrar es el reglamento. Es un reglamento de 8 páginas, como podéis ver, que tampoco es muy largo y luego veremos a ver si viene bien explicado o no. La calidad del papel, puedo decir que es bastante buena. Es papel salinado. Son cortas. Según veo son pequeñas y cortas. Veo aquí aquí tienen el modo solitario. Los escenarios en solitario. La última página es para jugar en solitario. O sea, son 7 páginas en total. Bueno, se puede decir que la primera es contenido. O sea, al final te lees 6 páginas. Tenemos aquí cartón. Más cartón. Más cartón. Este más grueso. Mira, las monedas, que esto parecen como monedas o medallas o lo que sea. Son más gruesas que estas. No sé si lo podéis apreciar. En cámara. Y luego tenemos aquí fichas translúcidas que son verde, rojo, negro, amarillo y azul. Y luego tenemos una opaca que es gris. bloc de notas que será para la puntuación. Cartas. Cartas. Ya las he dejado abiertas. Y por este lado son todas iguales. Y por esta cara vemos que vienen... como cosas. Tengo entendido que es lo que se fabrica durante la partida. Ya lo veremos en cómo se juega lo que significan. Ya estamos aquí. Negras. Rompehielos. Portaaviones. Clonación humana. Súper soldados. Asistencia robótica. Etcétera, etcétera, etcétera. Ya está. Vamos a coger el otro mazo. Y son igual. Por detrás son iguales. central nuclear. O sea, más difícil pasa que se dais cuenta a cambiar el color. Estas son como grises. Centro de investigación. Base militar. Centro financiero. Complejo industrial, etcétera. Estas ya son apaisadas. Estas hay cinco. Que debe ser una para cada jugador. Interpreto. Estos son como... A ver. Va a ser como el terraforming más. Yo creo como las... Terraforming más se llamaba... No las empresas. Se llamaba... Puf. Tenía un nombre que ahora mismo no me acuerdo. Unión Panafricana, República de Europa, Imperio Azteca, Federación Asiática y Estados Norteamericanos. Las corporaciones. Es verdad. Me acaban de recordar. Son las corporaciones en el terraforming más. Bueno. Verde. Azul. Esto es igual. Amarillo. Congreso mundial. Ciudad submarina. Laboratorio secreto. Y luego aquí por detrás el lomo es exactamente lo mismo. Ya veremos el funcionamiento. A ver cómo se juega. Vamos a dejar esto en su sitio. Y nada. Este es el contenido de It's Wonderful World. Podéis decir, pedazo caja para, entre comillas, el poco contenido que trae. A ver. Realmente yo creo que lo han hecho o para futuras expansiones o por el troquel más o menos por lo de la... Como la especie de desalargado que había que parece como una nave o lo que fuera. Bueno. Pero ya veremos en un futuro el motivo de por qué una caja tan grande para tres mazos, como habéis visto, y cuatro troqueles que lo hagamos con una caja más pequeña en realidad. Pero bueno. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra.